Díaz Charquero, integrante del proyecto Laboratorio de Datos y de Sociedad. Bienvenida, muchas gracias por venir a Desayunos Informales. Buen día. Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida. Has escrito un artículo en la diaria en el cual plantea algunos problemas que tendrían estos artículos. Lo primero que le preguntaría es qué dicen estos artículos y cuáles serían esos problemas. Y capaz también de explicar qué hace Laboratorio de Datos y Sociedad. Dale. Bien, el Laboratorio de Datos y Sociedad es un grupo de investigación, de investigación-acción, que pretende analizar la relación entre derechos humanos y tecnología en Uruguay. Y estamos focalizados en varios ejes. Uno de ellos tiene que ver con libertad de expresión en Internet o privacidad. Y estos artículos pegan directamente con la temática que desarrollamos en el grupo de investigación. Nosotros los detectamos cuando leímos, hubo varios artículos, dos artículos que nos, tres artículos que nos preocuparon en la ley de presupuesto, pero estamos abocados a otra investigación. Entonces nos sacamos, en la primera discusión, en diputados, nos sacamos nota, pero vimos que no se estaba hablando del tema y sentimos el deber de, por eso hablo en plural, porque la nota que salió en la diaria refleja el sentir del grupo de Laboratorio de Datos y Sociedad, de que alguien comente al menos, o opine, sobre hacia dónde estamos yendo con los datos que tiene hoy la Dirección Nacional de Identificación Civil. Ahí voy a lo que dicen los artículos. El 181 autoriza la creación de una base en la Secretaría del Ministerio del Interior de una base de identificación facial con fines de seguridad. Y el 182 mandata a la Dirección Nacional de Identificación Civil a pasar todos los datos de imágenes y los datos asociados a esa imagen de la cédula, a la Secretaría del Ministerio del Interior. No hay más nada, pero no es muy difícil darse cuenta de para qué se quieren usar esos datos. Más aún cuando en el artículo 79 del mismo ley de presupuesto se define que es un dato biométrico, en otro lado, porque no está definido eso en nuestra ley de protección de datos personales. Y nos parece que estos artículos, directamente, es que estos artículos deberían sacarse. ¿Por qué? Posición no la tenemos nosotros, pero creemos que no es relevante o puedo dar la posición de laboratorio de datos de sociedad. Capaz se puede explicar cuáles son los riesgos de que estos datos, y qué implica para el Ministerio manejar estos datos. A ver, lo que no dice el artículo es exactamente para qué se van a usar esos datos. Dice con fines de seguridad. La cuestión es que hoy sabemos que a nivel mundo es algo que está sucediendo cada vez más, que los datos biométricos de nuestra biometría facial se están usando con fines de seguridad y hay serios debates en el mundo. Hay proyectos que, bueno, el de China es el más conocido, pero, a ver, en Europa y en Estados Unidos también se empezó a usar. Salieron varios debates. Por ejemplo, Estados Unidos tiene hoy al menos cuatro estados que prohibieron la identificación facial con fines de seguridad. California, Portland... ¿Pero qué quiere decir en concreto identificación facial con...? La identificación facial es, a través de un algoritmo, las cámaras que dispone, no solo el Ministerio del Interior, piensen que, además, nuestra imagen circula en redes sociales, o sea, hay otros puentes posibles de rastreo de las personas. Entonces, es exactamente... No, es mucho más eficiente que la huella digital. La cara, la cara no te la podés sacar. Entonces, en términos... Si lo hablamos en términos de eficiencia, decimos, bueno, aumenta la eficiencia en cuanto al rastreo de determinadas personas. La cuestión es que aumentan los riesgos y nos vamos hacia una tecnología que tiene características totalitarias. Y tiene características desproporcionadas con el fin. Son más los riesgos que los beneficios. Porque si vamos a un tema de eficiencia, también podríamos sacar una ley o un decreto que diga que cada vez que nazca un niño se le pone un chip. ¿No? Y eso alarmaría a todo el mundo. Bueno, es lo mismo, solo que en este momento no lo estamos discutiendo. Lo que está pasando quizás en otras partes del mundo y por eso Estados Unidos fue el primero en frenar el avance de esto es que, por ejemplo, en manifestaciones o en eventos confusos o que necesiten una supervisión del Ministerio del Interior, en vez de hacerlo por vías, por testigos o lo que sea, se recurre a las cámaras para poder saber quién estuvo ahí y lo que está pasando es que muchas veces esas cámaras no dan... O sea, en vez de arrojar el rostro de una persona, arrojan el de otra y el problema estaría en que esa sea como la evidencia contundente. Exacto. Lo que estás diciendo es muy importante. Y que apunta, perdón, y que el margen de error aumenta en mujeres, en niños, en personas negras... El color de piel es central. Cuanto más oscura tengas la piel, más probabilidad de ser un falso positivo en la detección. Claro, o sea, que lo que ustedes apuntan es que faltaría, digamos, que se regule bien cómo se va a usar y para qué fines. No. No. La posición del Laboratorio de Datos de Sociedad es que estas tecnologías no deben usarse con fines de seguridad. Se pueden usar por mil, para mil... Son dos puntos, por lo menos, que yo estoy identificando en su reclamo. Uno tiene que ver con que filosóficamente están en contra de que se utilice con fines de seguridad. A su vez, ven un riesgo extra que tiene que ver con que la tecnología no funciona todavía lo suficientemente bien para saber quién no se equivoca. Exacto. Exacto, porque tenemos el primer escenario, que era el que tú planteabas, de los... Sabemos que es una tecnología inmadura. Depende del proveedor, inclusive, pero hay altas tasas. Hay casos... A ver, hoy en Estados Unidos, IBM... Microsoft. Microsoft, y no me acuerdo... Amazon, creo. Y Amazon dijeron, vamos a dejar de ofrecer... Están perdiendo plata. De ofrecer esta tecnología a el Estado. Por una cuestión de responsabilidad, después del caso... Sí, porque fue muy polémico lo que pasó. De Floyd, ahí va. De George Floyd. De George Floyd. ¿Por qué? Y porque se dieron cuenta de que formaban parte de ese aparato de discriminación. Ahora, si te entiendo correctamente, o sea, aquí, y lo que planteaba recién Nicolás, el tema filosófico es subyacente a todo, independientemente de que sea correcto, no sea correcto, en última instancia, el hecho de que esto pueda usarse hoy con este fin, y mañana con otro, que hoy no se sabe, y que eventualmente un gobierno que hoy puede ser democrático, mañana no lo sea, es ahí donde estaría el riesgo del uso de esta tecnología. No es filosófico, es derechos humanos básicos. Todas las medidas que el Estado toma con respecto a sus ciudadanos y la seguridad deben ser proporcionadas y deben resguardar la libertad de expresión, la libertad de reunión, son derechos... Pero, ¿dónde se estaría coartando esa libertad a través del uso de esta tecnología? Es una tecnología totalitaria que está ahí, o sea, no es... Por ejemplo, en Buenos Aires solo se está usando, o sea, solo hay una base que tiene las caras de las prófugos. Y ya está generando problemas, porque en esa base, inclusive, menores de edad, hay... Pero en esta base que se va a crear, y no sabemos exactamente si es para ese lado, hay que aclararlo, pero si es para aplicar inteligencia artificial, aunque lo más probable es que así sea, son todas nuestras caras. Entonces... Yo entiendo los riesgos y ni que hablar en el ejemplo extremo que pone Mariana de, si te imaginas, en un gobierno totalitario... Claro, es desproporcionado. Es absolutamente desproporcionado. Ahora, la misma lógica ocurre cuando vos le das el monopolio de la utilización de las armas o de la represión. O sea, ese riesgo de ante una avanzada totalitaria se pasa por encima de los derechos de la población está en un montón de niveles, no solo llegando a este extremo. ¿Por qué? Entonces, en contra de esta medida en particular. Bajo esa lógica podríamos ir al desarme total de toda la población. A ver, es bien fácil, discutámoslo, porque esto está pasando en este momento en casi 700 artículos. A ver, no quiero entrar en el debate porque me parece que hay mil posiciones y por eso, desde un principio dije, la posición del laboratorio de datos de sociedad es una más... que no debería discutirse en la lógica del presupuesto donde pasa desapercibido. 700 artículos que no tienen nada que ver con nada y pasó, es más, me consta porque traté de contactarme con diputados de diferentes partidos ¿De qué tratamiento se le dieron los diputados? Y no estaban al tanto del tema. Bueno, pero lo discutieron, hubo muchos días de discusión, evidentemente lo leyeron, lo discutieron, quizás no entendieron la complejidad que ustedes plantean. No, porque no es eso. Nosotros nos comunicamos con ex post facto luego de que fue aprobado porque en realidad, como les decía, nuestros proyectos en este momento estamos investigando en otra área, en libertad de expresión en internet, en bloqueo de contenidos, etc. Pero no estábamos investigando esta. Entonces dijimos, bueno, alguien se va a encargar y ante la ausencia total de voces, salió esta nota en la diaria, dijimos, bueno, tenemos que, alguien tiene que decir algo, qué bueno que nos llamaron porque la intención es generar debate, la intención no es dar soluciones. Y ahora piensan hablar con senadores para saber que le den un tratamiento quizás más responsable al artículo o que sepan por lo menos de qué se trata esto de la base de datos, que se aclare un poco, cambia la redacción, que... Estamos totalmente abiertos a ir a hablar con senadores para explicar sobre este tema y darles elementos materiales que puedan llegar a ilustrarlos sobre la importancia del tema. Ahora, ¿ven una forma o una fórmula capaz de resolver y de conjugar el interés que tiene el Ministerio del Interior en esto de ampliar su capacidad para perseguir, por ejemplo, criminales buscados por delinquir y las precauciones que ustedes entienden que se tienen que tomar? A ver, así como está redactado lo que hoy tenemos en la Ley de Presupuestos 181, 182, no hay forma. No, por eso te pregunto si hay una fórmula para conjugar los dos intereses, ¿no? Porque, por otro lado, la policía dice hay una tecnología disponible que nos serviría encontrar personas que están siendo buscadas que de repente son peligrosas, ¿por qué no echar mano de eso? Se está usando en el fútbol, ¿no? Exacto, se está usando en Uruguay y no hubo... El primer lugar y la primera vez que empezamos a hablar de reconocimiento facial fue con el fútbol, ¿no? Fue en un caso específico, no, a ver, comparado con lo que se pretende hacer ahora de todas las caras, de todo, sin carta blanca le estamos dando al Ministerio del Interior porque se reglamentará. Ni siquiera los legisladores no van a volver a tratar el tema. Lo que en realidad impacta a nosotros nos impacta es la carta blanca. Luego, el abanico de opciones que podamos tener como país y las posiciones que haya desde si vayamos hacia ahí pero con determinada comisión de seguimiento o con... Sí, con garantías. Las garantías que, insisto, desde nuestra perspectiva no deberíamos ir hacia ahí pero uno no puede, tiene que abrir el diálogo y ver cuáles son las posiciones de otros actores pero ni siquiera se está dando eso. Nuestra alarma es no, se está discutiendo y se va a aprobar algo carta blanca a la Secretaría del Ministerio del Interior con todos nuestros datos biométricos. Quieren poner el tema sobre la mesa. Exacto. Que se hable, que se discuta cómo y por qué y por qué. Ahí después prepararemos algún debate pero ojalá que suceda. Una fórmula, por ejemplo, podría ser a solicitud expresa de determinadas personas, por ejemplo, esto, quien cometió un delito entonces ahí con la habilitación de un juez se solicita la información, los datos biométricos de una persona específica que está siendo puntualmente buscada y a partir de allí esa información se incorpora. Por ejemplo, hay otro ejemplo que es lo que está haciendo Argentina de solo tener la cara de prófugos. La cuestión es que están manejando de forma muy desprolija la base porque la base se integra por los datos de una persona que luego le traen la cara y están macheando cualquier cosa con cualquier cosa por un error de dígito, de cédula. Son problemas de gestión o incluso también... Claro, pero sí, pero uno tiene que saber si está preparado para manejar de forma prolija porque no es lo mismo manejar una base de datos biométricos con el fin de poner orejitas a las personas en una aplicación no es lo mismo que hacerlo para que las personas que son macheadas ahí terminen detenidas. No es lo mismo. Entonces tenemos que ver si tenemos esa infraestructura viable y sostenible y insisto que aunque la tenga llegamos los riesgos siguen siendo grandes porque la tecnología es totalitaria y cambia la forma en que las personas... Estoy pensando de acá a 30 años y vamos... No es las capacidades que tenemos ahora con 8000 cámaras en todo el Uruguay. Pensemos en las capacidades que pueden venir si iniciamos este camino de acá a 30 años. No sé si vieron o leyeron el libro del que sale el gran hermano de Orson... 1984. Ahí va, 1984. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con el comportamiento de las personas. Yo soy abogada así que no me voy a meter en cuestiones sociales pero sí importa. En nuestro equipo tenemos sociólogos que están realmente alertas sobre cómo impacta esto en el comportamiento de las personas. Saber que están siendo vigiladas. Ahora, no creo que la tecnología de por sí sea totalitaria sino que el uso, el fin con el que se puede utilizar pueda ir por ese camino. La tecnología, como decía Nicolás, en este caso quizás esté echando mano para tratar de atender un problema. El tema es que tenga las garantías. Ustedes a lo que van es que estén las garantías dadas para que ese uso no termine siendo pernicioso. La tecnología con reconocimiento facial masivo es totalitaria. Para ustedes el medio es el mensaje. Es totalitaria y es desproporcionada. Pero el fútbol ha servido. Está bien. O sea, es eficiente. También podemos ir hacia ponerle un chip a cada niño que nace. ¿Por qué no? O sea, es otra solución eficiente. Un tema para... Está bien que se ponga sobre la mesa y que se discuta. Patricia Díaz Charquero, integrante del proyecto Laboratorio de Datos y Sociedad. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. A las órdenes. Muchas gracias. Nosotros tenemos que...